... Bueno, hemos trabajado bastante en lo que es la prueba de la organización del espectáculo para que todo salga lo mejor posible. Son varias cosas a tener en cuenta, además de la difusión, de que la gente se entere del espectáculo, la recorrida por los distintos medios de la ciudad. También es una cuestión de coordinar con los artistas invitados, ensayos. Bueno, eso lleva un poco de tiempo y, bueno, esperemos que salga lo mejor posible. Es la idea para esta noche de tango. Va a estar Adriana Hóngaro en canto. Adriana es una cantante de aquí conocida. Y, bueno, la vamos a acompañar nosotros con el trío. También va a estar Néstor Hernando tocando la flauta. Vamos a hacer algunos dúos con el piano, conmigo. Y también Hugo Tiseira va a ser un dúo de guitarras en algo instrumental. Así que, bueno, esos son los invitados de esta noche. Y ya está todo ensayado como para que salga todo bien. El nombre del espectáculo es una noche de tango. O sea que, a pesar de que el Correa Tango Trigo es el grupo anfitrión, la idea es que los invitados hagan el repertorio del tango. Que van a hacer valses, milongas, pero siempre dentro del repertorio tanguero. Todos de acá, de la ciudad de Pobojo, son músicos, algunos profesores de música también. Algunos porque los fuimos contactando en distintos eventos que vamos haciendo nosotros en la ciudad. Y siempre estaban las ganas de hacer algo. Y otras cosas que fueron surgiendo en el momento, de invitados que se nos ocurrieron. Y son gente que nosotros conocemos, músicos aquí de la ciudad de Pobojo. Así que, fue cuestión de coordinar horarios en las obras que íbamos a hacer y los ensayos. Te vi pasar, seguiendo en planera, con un compás tan hondo y sensual. Que no fue más que verte y perder, la fe, el coraje, el ansiado a feal. No me has dejado, ni escucho de la gripa, de aquel pasado malegor y feroz. Ya no me falta, me va a completar, maqueramente a hincarme, a rezar. Correa Tango Trio está conformado en guitarra por Hugo Héctor Correa. En bajo y voz líder sería Néstor Elvio Correa. Y yo, quien te habla, en piano, y también canto algunos temas en piano. No, ha habido más espectáculos artísticos aquí. Es más, cuando se inauguró también hubo una serie de espectáculos, cuando se cumplió un año. Evidentemente falta que el lugar todavía tome vuelo en cuanto a la parte artística, de los artistas se acerquen y hagan sus espectáculos. Es difícil generarlo al espectáculo, no por el lugar, sino por el mismo, cuando no hay apoyo oficial, o mejor dicho, uno tiene la posibilidad de dos caminos, cuando lo contratan o cuando genera sus espectáculos. Cuando genera sus espectáculos es complicado el tema del trabajo previo, además de lo que es la difusión y todas esas cuestiones. Así que está bueno para que el Auditorio del Arte también sea un lugar más, y fue y es la idea original del proyecto. El lugar se eligió, bueno, primero porque es un lugar muy cómodo para la gente, para que esté sentada, un lugar bien calefaccionado para esta época del año, y también por el sonido, porque tiene un buen sonido, está bien acustizado, no entran los ruidos de afuera, así que fueron varias las virtudes que tiene el lugar, como para decidir estar aquí. No perdón, qué distinta sería la vida, si pudiera borrarse el pasado, con qué amor la varía morida, si pudiera volverse a mi lado, si pudiera encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera rezar, si pudiera llorar, si tan solo pudiera olvidar. Mira, ahora falta hacer algunos retoques más en el sonido y algunas cuestiones que probar de último momento, pero ya está todo resuelto, como para que esta noche, tanto Correa Tango Trigo, como los invitados que antes te nombraba, esté todo lo mejor posible. El repertorio, por lo menos te cuento lo que vamos a hacer con el Correa Tango Trigo, es el clásico, los tangos clásicos, y también agregado a otras cosas nuevas que hemos incorporado al repertorio, y siempre variamos en tangos cantados, dúos también, valses, milongas, y también instrumentales y cantados, o sea, va todo un paraná, un espectro de lo que es el repertorio tanguero clásico. Encontrar mi disculpa, si pudiera borrar esta culpa, si pudiera rezar, si pudiera llorar, si tan solo pudiera olvidar, y ya, que te alitas de mí, no te vayas así, corazón... Mirá, la gente está entusiasmada, nos ha contactado hasta cuando hacíamos la publicidad, quiere ver espectáculos en vivo siempre, ya te digo, es un buen lugar, es un buen clima, así que esperemos que la gente se acerque, y que esté llena esta noche. Sentado por el ventanal, pero en la lluvia ahí tú no estás, quiero olvidar que fuiste tía, y te recuerdo mucho más, pero no puedo, quiero olvidar todo tu amor, pero no puedo, porque mis días están llenos de recuerdos, porque jamás a nadie quise igual que a ti. Pero no puedo, quiero olvidar todo tu amor, pero no puedo, porque mi piel conserva el cuerpo de tus besos, y aquel que quiso. vive aún dentro de mí. Muchísimas gracias a todos por la presencia, esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo nací en un conventillo, de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me junó la armonía, de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos, donde quedaron grabadas, sensacionales, payadas, y al final del contrapunto, amasijaban a un punto, para amenizar la velada. Gracias. 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 Gracias.